Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a un nuevo vídeo de Armaga FX. En este vídeo, además de enseñar mi nuevo equipo, me gustaría explicar un caso práctico que se dio en una sesión individual que hice hace un tiempo con un alumno que terminaba la formación. Por cierto, estamos a menos de dos semanas de arrancar la última convocatoria del curso de Oflow con plataforma Atas y en este vídeo, además de explicar el caso práctico, también al final este alumno, Eugenio, comparte su opinión acerca de nuestra formación. Así que te recomiendo ver este vídeo hasta el final porque vas a aprender ciertos matices sobre la ejecución del patrón cortos, largos, atrapados. Verás cómo yo ejecuto este patrón y además podrás conocer la opinión de uno de nuestros alumnos y por si quieres participar en la próxima convocatoria, ponerte en contacto con nosotros por privado. Dejaré todos los detalles en la descripción del vídeo. Sin más rodeos, vamos al contenido. También hacer muchas operaciones cortas, digamos, que al final es un poco contraproducente. Es, exacto. Primero es muy agotador. Sí, porque al final le vas a cometer errores. Correcto. Ahí se está generando un largos atrapados. No. Oigan, queda un minuto. No, no. Está tirando para arriba fuerte, ¿eh? Mm-hmm. Muy fuerte con la tontería esta del bombardeo este de las... Sí, sí, sí. Es muy fuerte que yo nada más conectarme digo, buf, ¿qué está pasando aquí? Que no acababa de... Digo, ¿este gap? ¿A qué se debe? Y al final sí era eso. A ver si aguanta ahí y se genera un largos atrapados, una agresiva de venta y te sigue tirando. Claro, me he permitido preguntar un poco. Esto es la última. Si de esta me sacan, también me voy. Sí, con la anterior te has sacado, ¿no? Uno en ganancias y otro por breakeven. He llegado, pues, más 80 llevo. Mira, y como decíamos, se genera al final una agresiva de venta, ¿no? Una agresiva de venta del libro. Ya está, ya está bajando, correcto. Ya está. Ahora estás en el movimiento, la has agarrado. Sí, ya espero. Lo que pasa es que como la primera operación me ha salido un poco tal, lo que voy a hacer es sacar el primer contrato con un parcial para... Has entrado con dos. Sí, he entrado con dos. Si hoy estoy a full. Con dos y sacas primer parcial a 10 o así. Sí, para cubrir la primera pérdida, que eran... que eran 120 dólares, si no me equivoco. 10 de febrero. Sí, quiero ver cómo reacciona ahora a este nivel, a esa última iniciativa de compras. ¿Ves? Aquí. En principio, estirará para... bueno, hará corrección hacia abajo, sí. Sí, yo creo que podemos ir hasta... corregir hasta aquí, hasta este nivel. Sí, 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 podemos llegar ahí fácilmente. Pero quiero primero asegurar un primer contrato por aquí. Ahí está tirando con vos. Vale, solo uno. Y ya lo volveremos viendo. Ahí te ha llegado ya. Vamos a ayudarle un poquito. Sí, ahora te sale. Ahí está. Vale, la otra no la voy a poner en break-even. Break-even la vas a dejar. No, todavía no. Voy a dejar un poquito aquella espacio, porque como está la cosa muy volátil... Y la otra, mira, a ver si llegamos hasta por lo menos este big trade, pues mira, ya a 420 podemos cobrar fácilmente. Sí. Mira, ahora genera una anomalía aquí el S. Bueno, anomalía, no, un big trade en corto. Mira, 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 mira. Ahora está tirando. Vamos, que no lo hagamos. Es como al final yo he entrado, me he precipitado demasiado en la entrada, pero bueno, esas cosas hay que ir puliéndolas poco a poco. Ya está. ¿Has cerrado ya? No sé cuántas veces ya hemos explicado el patrón de cortos arcos atrapados en este canal. Seguramente que si revisas los vídeos del playlist que te voy a dejar por aquí sobre los casos prácticos publicados en nuestro canal, podrás aprender a ejecutar este patrón. Y con eso quiero decir también que mucha gente está confundiendo el trading con el juego al azar, cuando realmente no lo es. El trading es una disciplina, es un trabajo donde tú tienes que jugar con las probabilidades y controlar muy bien tu riesgo. Y además encontrar un argumento de entrada para tu operativa y ser estricto en cumplir esa lógica de la entrada en cada una y todas las entradas que hagas. Solo trabajando así, operando así, vas a poder conseguir resultados sólidos y consistentes y convertirte en un trader rentable. Si te gustaría aprender de la mano de nosotros y que te acompañemos en todo el proceso de aprendizaje, tal y como lo estamos haciendo con los alumnos que terminan nuestra formación, te recomiendo escuchar la opinión de Eugenio, que voy a poner a continuación, y ponerte en contacto con nosotros para unirte a esa última convocatoria del curso que vamos a arrancar en dos semanas. Para ser admitido en nuestra formación, has de pasar una pequeña entrevista con alguien del equipo para que veamos que esta formación realmente se adapta a lo que tú estás buscando, en qué etapa de conocimiento, en qué etapa de cuánta experiencia tienes, porque nuestra formación consideramos que no es para todo el mundo. Y en el caso de que vemos que encajamos, entonces estaríamos encantados de contar contigo en esa formación. Nada, te dejo con la opinión y espero verte en esta convocatoria o en los comentarios de este vídeo o en nuestra comunidad Discord. Nada, un saludo. Pues muy bien, Eri, pues muy agradecido por tu sesión particular. No, te agradezco yo a ti por la confianza. Y que agradeceros el buen trabajo que estáis haciendo y que la formación has resultado muy positiva. He encontrado el camino definitivo dentro de muchos meses que llevaba dando tumbos, concursos erróneos y demás. Pues yo creo que estoy en contra del camino y estoy en el sitio correcto en el momento adecuado. ¿Cuál es lo que más te ha parecido útil en toda la formación? ¿Qué es lo que más te ha hecho progresar? A mí me ha abierto mucho los ojos. Yo, como te digo, yo hace dos años decidí que esto lo iba a hacer de aquí hasta el final de mis días. Sí. Porque yo soy un autónomo en una empresa, pequeñita, soy un trabajador autónomo. Y desgraciadamente mi futuro no puede depender de lo que los señores políticos me quieran dejar una vez que me jubile. Entonces, yo entendí que tenía que tomar una decisión de cara al futuro, tenía que hacer algo para asegurar el futuro y para no tener el privilegio de una vez que me jubile vivir peor. Porque, lógicamente, lo que te va a quedar de pensión igual para cuando yo me jubile ya ni existe la pensión. Sí. Que hoy en día es insostenible. Entonces, decidí que tenía que hacer algo y decidí que esta era una forma, la mejor forma, digamos, para intentar tener o generar o crear algo para en un futuro estar tranquilo, digamos. Entonces, soy muy malo explicando. No, 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 te explico perfectamente. Y entonces, yo empecé con el tema de las CDs, tal, aquí, allá, y bueno, pues como todo, cuando empiezas viendo un montón de vídeos y buscando un montón de información por internet, metiendo un montón de horas de pantalla y haciendo un montón de cosas tal, y yo estimo que he perdido más o menos unos 15.000 euros. En todo este tiempo. Además de perder tiempo, que yo creo que esto es... Bueno, el tiempo, el tiempo... Sí, sí, lógicamente, si yo hubiese, o os hubiese conocido antes, pues me hubiesen ahorrado mucho tiempo y muchísimo dinero. Pero bueno, las cosas al final llegan cuando... cuando llegan. Ya. Bueno, pues Edison, hasta que dio con la lámpara y la luz, pues no sé cuántas pruebas tuvo que hacer. Edison era o quién era, o el otro. Bueno, estos señores, para llegar hasta conseguir lo que andaban buscando, pues han pasado innumerables pruebas y esto es así, ¿no? Bueno, y a mí me ha tocado pasar todo eso y perder ese dinero, pues hasta he quedado con la tecla de encontraros a vosotros, de operar en futuros con un mercado que está regulado, donde no hay trampa ni cartón, donde el script no existe, más que bueno, pues es el tic y punto, y se acabó. Y donde están las reglas muy claras y sabes lo que vas a perder y lo que vas a dar. El tema de ATAS me parece como plataforma y me parece fabulosa. Y aunque tienen que corregir errores, ¿eh? Sí, 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 eso sí. Pero bueno, poco a poco me imagino que están trabajando en ello. Lo bueno del equipo técnico que, por lo menos es lo que veo, que siempre también escuchan las opiniones, ¿no? Vamos a ver que... Tú, tú como ucraniano, puedes comunicarte con ellos precisamente por el tema del idioma. Sí. Y de hecho vi la entrevista que le hiciste a uno de los de ATAS. Sí, es muy buena también. Y... Yo intento siempre, o sea, que todo el feedback que me llega de los alumnos, de la gente, de la red hispanohablante, ¿no? Porque muchas personas se ponen en contacto conmigo directamente por privado. Y me, oye, Erick, mira, ¿podrías tal...? Yo siempre intento pasar este feedback directamente a ellos, aunque realmente yo de preferentes a los de mis sugerencias yo entiendo que no los toman como preferentes.